¿Qué es el límite salarial? Para ello, una de las medidas que ya hemos decidido es la capitalización de 5 millones de deuda para conseguir que un 25% vaya a incrementar el límite salarial y así todo, todavía tenemos 1.250.000 que subir porque nuestro objetivo es intentar dejar el límite salarial en 7 millones. Como comentaba nuestro presidente, la realidad actual para muchos de los clubes humildes del fútbol español que intentan hacerse un hueco entre los grandes es realmente cruda. Hay que hacer malabares con los sueldos y las ventas para que la siguiente temporada dicho club no se vea enterrado por su propio límite salarial. Es por ello que esta temporada apenas se han llegado fichajes y es del club que se está buscando seguir trabajando con la cantera para intentar conseguir una buena materia prima de la que ir nutriendo tanto al propio vestuario verde y blanco como a las arcas del club. Pese a todos los montañeses han demostrado que tienen mucha calidad entre sus jugadores y con lo que tienen están intentando ponerle las cosas lo más difíciles posibles a los clubes que a diferencia del propio Racing, sí tienen la vitola de favoritos para la lucha por el ascenso. ¿Será suficiente plantilla para aguantar los arreones de los rivales y acabar con opciones de competir en esos play-offs o incluso soñar con un posible ascenso directo? Seguiremos informando. Hola, 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 no me canso la familia, ¿cómo estáis? Hay Caps comentando y estamos para regandela en un nuevo episodio de la serie de El Raz y nos vamos a ver cómo nos va el día de hoy, ¿no? Hoy probablemente lleguemos al mercado invernal, así que a ver cómo se nos da y pues vamos al turrón ya, ¿no? Me dejo ya de leches y a por ello, no hay nada más que decir, ir y a muerte, ¿no? Así que, señores, estamos líderes a defender el liderato, jugamos contra el Ibiza el primer partido, yo creo que este partido a priori debería de ganarse fácilmente, pero bueno, tenemos aquí algunos jugadores un poquito cansados, como el caso de Fernández. Me tengo esa llamantilla y, bueno, Alves en verdad tiene que ir, tío, Alves tiene que ir, el resto está bien. O Moy, igual le cambio por Peque, que está un poquito tibio el hombre, y Fernández va a ser así, así que todo perfecto, todo ok, jugamos en casa en el Sardinero contra uno de los rivales más débiles, aparentemente, en la tabla. A por ello, que dice. Pues así ya me voy adaptando el cuerpo y no se me hace, a lo mejor, largo o lo que sea, ¿no? Sino que ya juego a la dificultad, o sea, al ritmo que jugaré en ese momento, ¿no? Bueno, espérate que vienen fuertes, ¿eh? Debería haber sacado el árbitro esa jugada, hombre. Honolito, ¿no? Está ahí en el Ibiza, ¿eh? El tío, ¿eh? Tome cuidado aquí, que la hemos liado en esa pérdida, y nos mete en el primero. Por cierto, no he dicho nada, pero bueno, ahí veis la pompita, sigue la pompita ahí, o sea, no se ha ido, chicos. Un día más, y ahí sigue, mientras vemos la aceleración del Ibiza. Ahí sigue, tío. Está mejor, ¿eh? En tema de lo que es, digamos, un poco el tamaño, va mejorando. Ya apenas me molesta la arda. Nos iremos recuperando, nos iremos recuperando. Vamos, Íñigo. Ese es Varela. A ver si la puedo colgar o algo. Por dentro, Varela. Cuidado aquí. Además, eso se acaba secando el suelo, chicos. Bueno, se viene, ¿eh? Bueno, se viene. Vamos, Esquieta. Probablemente Aldasoro entre en la segunda mitad, ¿eh? Al principio. Uno, vaya balón, tío, ahí arriba, ¿eh? Cache se viene y nos mete otro. Uf, hay que espabilar, ¿eh? Hay que espabilar que esta gente nos lo va a poner difícil, ¿eh? Vamos para la banda. Bien Vicente, Varela. Sigue la Mateus. Vamos, eso es, tío. Vamos ahí. Grande Mateus que pone el primero. Eso es. Vamos. Varela ha lesionado también. Pero, ¿qué les pasa a estos de la Ibiza, tío? Asesinos. No se la puedo quitar, tío. ¿Se viene el tercero de ellos o qué, tío? Uf. Ah, fuera, fuera. Vale, Vicente. En cortito. La filtro ahí. Es la primera de Lago, ¿eh? La tiene que hacer Lago. La tiene que hacer Lago. ¡Al palo! Era difícil. Estaba un poco ahí, un poco muy escorado, ¿no? Bien, Saúl. ¿Vale? Por arriba, Varela. Qué buena. De primeras. ¡Qué golazo! ¡Vamos! Nada, eh, Mateus. Creo que nos va a acabar arreglando el límite salarial de cara a la temporada que viene, ¿eh? A ver si hay una pausa y puedo hacer cambios, tío. Como no vaya jugada. Nolito es muy pesadito, ¿eh? Sácala. No. ¡Ostras! ¡Venga ya, hombre! No vean luego de Ibiza, ¿eh? Porque podrían estar en la Champions. Mira, Lago. Mira, Lago. Mira, Lago. Lago, tú solo, tío. Tú solo, Lago. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Han cabreado al lago, ¿eh? Han cabreado al lago y se ha puesto en modo diablo, ¿eh? ¿Vale, Geray? No creo que Geray nos dé la victoria, ¿no? ¡Penalti! 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 ¡Penalti, tío! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! Todos los partidos igual robando, tío. Todos los partidos igual, de verdad, ¿eh? En fin, 3-3, chavales. Bueno, ha estado ahí, la verdad, ¿eh? Para el Super Ibiza este el demonio nos ha venido. Bueno, demasiado se ha podido hacer. Hay que empatar ahí el encuentro. O sea que, bueno, un puntito al menos. Igual nos cuesta la primera posición en la tabla. Correcto. Nos ponemos a uno de las palmas. Pero bueno, estamos ahí tres meses y va Morante lesionado, chicos. Bueno, pues Morante, gracias por todo. Además, se lesiona contra su exequipo, ¿eh? Alda, solo igual me dijisteis que es superimportante en este equipo y tal. Pues lo va a acabar siendo, ¿eh? Nos guste más o menos, lo va a acabar siendo, ¿no? Voy a meter a parer aquí, la verdad, porque en realidad es que no me llevaría otra cosa, ¿eh? Es que no tengo MC realmente que llevarme ahora, tío. ¡Qué mierda, eh! Vaya jaleo, tío. Pues o subimos a alguien de la cantera o me tengo que fichar un MC en invierno. Me da igual como sea, como si es malísimo, ¿eh? Es lo que hay, tío, porque estamos jodidos, ¿eh? Aquí por media, tío... ¡Uy, Bernal, tío! Pues Bernal se viene al primer equipo, ¿eh, tío? ¿Cómo lo veis? Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo, ¿eh? No sé si Bernal podría ser MC. Creo que ya lo miramos y me parece que no dejaba, ¿no? 44 semanas. Vamos a subirlo, ¿no? Bernal sube al primer equipo, chicos. Pues mira, hablando del proyecto de cantera, pues Bernal se cuela, tío. Sí, porque es que ir con un portero ahí, con el parera este... Ahora cuando suba 60 ya mediréis el nivel que tiene, que aún está a dos puntos de conseguirlo. Pero sí, metemos a Bernal, ¿eh? 5 de filigrana, 3 de pierna mala. No tiene mucho ritmo, pero tiene buena capacidad de físico, defensa. Dos metros, ¿no? Era un 88. O sea, de loco de la cabeza. Mira, pues no hay más al que por bien no venga. Aldasol recupera su posicionamiento, digamos, en el plantel titular. Y llega el primer equipo, Bernal. A ver qué tal, ¿no? Mi hombre Bernal. Vale, por aquí. Bueno, enhorabuena por el trabajo de la cantera. Hemos logrado por ahí un objetivo, parece. ¿Cómo está, por cierto, la directiva? Está excelente, ¿no? Que arriba, pues, no nos sale. Bueno, nos sale como la estrellita, pero no sale la barrita esa que solía salir antes. Vale, tenemos los entrenos ya terminados, tío. ¿Queda por ahí algo? De momento están saliendo todos bien. Si de aquí a invierno no sale ninguno, pues ya cogeré y los saltaré, ¿vale? Bueno, Bernal, que soñaba con la oportunidad. Así que, oye, contento por ello. Y por aquí a ver qué nos llega. Encuentro mucho mejor. Fernández. Bueno, vamos para allá, ¿no? A ver qué tal este partido. Es partidazo esto, ¿eh? Las palmas Racing, ¿eh? Se viene de loco de la cabeza el partido de nuestra vida, ¿eh? Manámonos, ponemos en solitario líderes. Así que, señores, ahí está un poquito el plantel. Moleiro de MC. ¿What? ¿What? Ibiera en la banda izquierda. O sea, creo que se ha equivocado, ¿no? Creo que se fumó tremenda almendra, ¿no? El entrenador. Pero bueno, eso que nos llevamos. Estadio ganó en Canarias. Lo tenemos licenciado. No hay mucho que decir, salvo ir y tratar de reventarles. A por ello, gente. Vamos para allá. Ya está aquí el partidazo de la jornada. Primero y segundo se verán las caras. Como para pronosticar un resultado. ¿Quién ganará? ¿Quién va a ganar el Racing? Déjate de mierdas, hombre. Mi compadre. Bernal tiene controlado, tipo de aceleración. Controlado, tío. Ostras, eso no lo había visto yo nunca, ¿eh? Lo de la aceleración, controlado, eso es nuevo, tío. ¿Eso salía antes o la han metido con un parche o algo? Controlado, loco. Ostras. Bueno, tiene 16 añitos, ¿no? 16, 16. Vamos, Lío. Vamos por ahí. Qué bueno el pase de Íñigo. Mateus, la tienes, tío. Mateus, la tienes. Ha nacido para esto, Mateus. Qué malo eres, Mateus, por Dios. Bien ahí, Paul. Tremendo el central. Vamos, Vicente. Abre, Mateus. Qué bueno el pase al lago. Lago, la tenemos. Qué para dónde vayas, chaval. Vamos, lago. Eso es Varela. Qué bien, qué bien lago la tienes. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, tío. Es el portero lo que está parando, chaval. Qué barbaridad, tío. A ver esta. Llegamos. Dale el dasoro. Uy. Y no llegó. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Se cuela entre la faz, rival. Ah, tío. Venga, va, va, va. No pasa nada. Es que hemos desaprovechado muchas, tío. Intentar meter el pase a la banda. A ver si llega lago. Qué buena. Qué golazo, tío. Ya está, eh. La tercera, la vencida, eh. Brutal lago junior. Y más brutal todavía. Nuestro querido Varela. Que le ha metido un balón. Vamos, que ni lleve y becan, eh. Brutal. Yo, pues, ya os digo, eh. La experiencia a nivel de cuatro minutos me está gustando. Dentro de lo que cabe porque da opción a más. Muchas veces cuando jugaba tres, típico de que te metían 2-0 en la primera parte. Luego ya había un parón en el descanso. En la segunda parte se ponían igual un toque más defensivo ellos. Y cambiaba mucho el partido y era muy difícil hacer una remontada. Sin embargo, a cuatro no es imposible. Ya si lo pones a más, creo que la remontada ya pasa a ser un poco abultada, ¿no? A lo mejor. O sea, acaba siendo quizá un partido con demasiados goles. Pero si lo pones a cuatro minutos por parte como hasta ahora, creo que en verdad está bien, eh. Pero es que lo de los seis minutos me parece excesivo. Y hace muchísimo tiempo que no juega seis minutos por parte, vamos. Uf, qué parado en desquieta, tío. Están muy indolos rápido, rápido. Bernal en defensa tampoco tiene que ser muy malo, ¿no, tío? Yo creo, ¿no? Igual hasta lo podría cambiar por Alves, eh. Que fuera rollo polivalente en dos zonas y tal, ¿no? Voy a meter a Mantilla y podría entrar en realidad por Alves, eh. Míralo, eh. Soltura más uno, eh. O sea, va bien para recuperador como para central. Nah, Bernal es un desfase, eh. Vamos a probarla ahí a ver qué tal. Que el centro del campo tampoco está tan cansado, eh. Míralo, ahí está, eh. Le han dado el ocho, chaval. Mucha tela, ¿no? El ocho, ¿no? Vamos ahí, Ññigo. Cuélgala, loco. ¡Junce, Cedric! ¡Cedric! ¡Cedric! Falta el campo Vitolo, madre mía, eh. Entre Vitolo y antes Nolito en el Ibiza, tío. La Liga de las Leyendas. Cuidado, eh. Solo falta Gesea ahí cantando desde la grada algún nuevo temita de reggaetón. Cuidado, eh. No, 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 no. Esta está muy lejos. Hay que tocarlas desde atrás aquí. Qué buena. Bueno, se han liado Aldasoro y Varela, tío. ¡Ojo! Gracias, gracias. Pues ya estaría, chaval. Vamos ahí. Se marca un rayo las palmas ahí. Y la salía a balón, eh. Tremendo descontrol atrás, eh. Espectacular. Ocho minutos. La sacamos, equipo. Bien, Bernal. Uy, uy, uy. No, 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 no. Bueno, lo que nos faltaba, chavales. Se lesiona Kain. Pues no creo que Bernal sepa jugar de dentro. No, 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 no. Venga ya, hombre. ¡Guau! Cómo la mete la máquina desde su casa. Es increíble, eh. Bueno, dos a dos, eh. Contra el líder. Una pena porque podíamos haber aprovechado el partido para... Para haber sacado diferencias y volver a colocarnos primero respecto a cómo están ellos ahora. Pero la verdad que más no se ha podido hacer, eh. Entre lesiones y demás. Contento por el debut de Bernal. Que al final hemos visto que puede ser tanto recuperador como central. Le va bien la media ahí. La soltura se le mantiene guay. Bueno, Kain cinco días solo. Menos mal. Porque con los tres meses de morante ya hemos tenido bastante. Y bueno, hemos hablado por ahí de ponerle un dorsal diferente, ¿no? Al que viene. Que le han dado el ocho. Que estaría por ahí libre. Y creo que es mucho dorsal. A ver, no es que sea mucho dorsal. Sino que igual no le pega tanto, ¿no? El cinco me mola, eh, tío. Porque es un bushi en potencia. Que además también es más polivalente a nivel defensivo. Y puede ser central, eh. Un Rodri, digamos, ¿no? Me gusta, tío. El cinco le voy a dar, eh. Aceptando el reto, mi hombre Bernal, eh. Y claro, las botas esas de mierda... Para eso, como digo, les pongo unas quipsta del decaldón, ¿no? En vez de las blancas de mierda, ¿no? Vamos a poner las botitas, ¿no? Ya que sacamos poco a gente de la cantera. Pues vamos a buscar aquí a nuestro colega Bernal. Ahí está. No, no, no son realmente... Bueno, sí, son una mierda botas. A ver aquí por ahí. Quito la canpa que las veáis mejor. Botas. Eh... ¿Cuál tiene, tío? Botas sin nombre, ¿no? Mierda gorda. Vamos a ponerle... A ver, para un central tampoco es plan de que sea ultra llamativa, ¿no? Pero... ¿Una espumita o qué, tío? ¿Una espumita o qué? Adidas por aquí... El Racing no sé la verdad qué patrocinio tiene actualmente, tío. A ver si lo... Es que no lo... No he llegado a verlo por aquí muy bien. Creo que es una marca que no... Ni puñetera idea, ¿no? Es una marca... Marca blanda, ¿no? Marca del Mercadona, ¿no? No sé. Bueno, fuera al coñas. No sé qué ponerle, tío. Igual... Estas verdes es que se van a diferenciar poco ahí con el césped, en verdad. Son un poco truña. Eh... Una Mizuno, tío. Sí, 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 sí. Esta de aquí. Es que en azul está feo, ¿no? Eh... Pues en verdad creo que las verdes pueden pegar con... Con las... Las medias, en verdad. Sí, 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 sí. Se queda con unas... Con unas Under Armour, ¿eh? Además creo que es una marca que no... Que no está malota, ¿eh? Pues ya está. Under Armour, dorsal 5 para Bernal. La nueva estrellita, ¿eh? Por cierto, no he revisado. Me fui muy directo a Bernal y no he revisado el resto de canteranos, tío. Mira, tenemos que cambiar posición para López. Que esto no sé por qué luego no te avisa muchas veces, ¿eh? Por potencial, tenemos aquí a un recuperador también, a Cleber López. Bueno, ahí está. Laterales. Bueno, hay mucha banda por lo que parece. Bueno, hay cositas, ¿no? Hay cositas. Andrade no tiene pinta de tener potencial, pero bueno, por lo menos tiene media. De momento, bueno, quedamos con esa gente por ahí. Pero yo creo que la incorporación de Bernal ha estado bastante de locos, ¿eh? Ahora viene el Leganés. ¿Pero este partido es de Copa ya? No, creo que no. Es de Liga, ¿no? Porque justo el Leganés es nuestro primer rival en Copa. Es Liga, es Liga esto. Si aún no hemos llegado ni a enero y la Copa empieza en enero, ¿no? Así que no hemos llegado ni a diciembre, de hecho, ¿no? Así que, bueno, segundo contra el décimo. Vamos a ver qué tal, ¿no? Las Palmas aún no juegan su partido. Estamos a uno de distancia respecto a ellos. Ojito Fede Vico por ahí. ¿Quién más tienen? Miramón. Franquesa. Bueno, hay cositas ahí, ¿eh? Vamos para allá. A Recaña, a ver qué tal. Y ahí tenemos el equipo, al menos, con el final de esta temporada. Uf, chaval. Vamos, es quieta ahí. A ver, el Leganés en realidad ha ido muy de más a menos, pero sigue teniendo buen equipo. Bueno, pues ahí lo veis. Golito. Golito del Leganés. Lo hace, pues, el que hablábamos, Vico. Es muy buena. Se viene. Se viene. Otro, chicos. No quiero, pero... Uf. El balón vuelo hacia el área. No. Cuidado, Vico, que hay que mandarlo a la quinta avenida. Parecía fácil, pero... Venga, el agua ayuda un poco. Uf. Va a abrir a banda, ¿no? No. La pega. Ahí está. Qué golazo. Qué chicharro. Pues ya estaría, ¿no? Vaya golazo de Narváez, tú. Se complica, ¿eh? Dani Rava creo que lo han metido hace poquito, ¿no? Jorge Miramón. Cuidado lateral. Bien, Paul. Lo suyo sería robarla rápido, tío. De atacar por el lado en el que está subiendo el carrero suyo. Pero es que... Casi no da opción ni a robarla, ¿eh? Uf. Bien, ahí Paul. Buenísima. Tengo que subir con Íñigo, tío. Es que no hay más. Bueno, pero ni tan mal, Íñigo, ¿eh? Por dentro. Sus intenciones son claras. A ver si recorta vista. Pero la para. Cromos. Se va a producir una sustitución. Vamos ahí. Vale, Lago. Abrimos banda. Varela. Dale. 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 Es una buena ocasión. Venga ya, tío. Nada. Este partido está maldito, ¿eh? Ha decidido que se sobra y se basta. El solito. La tienen ahí ya. Fuera juego, ¿no? Madre, chaval. Bueno, pues 3 a 0, tío. O sea, brutal, ¿eh? Nada, no ha habido opción ninguna. Al final han metido encima a Carri Caburo ahí, que arriba era una locura. Los defensas brutales todo el encuentro. Fíjate, dos tiros. A ocho de ellos han dado 124 pases, ¿eh? Qué barbaridad, ¿eh? O sea, una pasada. Más del doble que nosotros, ¿eh? O sea, bueno. Pues nada, toca perder, que también hay que perder a veces. Es lo que hay. Tampoco tenemos equipo, como digo, favorito para el ascenso. Estamos terceros ahora. Caemos de la zona de ascenso directo con un partido de menos respecto a Las Palmas, ¿eh? Y un punto menos que ellos. Pero bueno, tampoco es que el Oviedo no saque mucho. También nos haga solo uno. Así que en ese sentido tampoco es que estemos tan lejos, ¿no? Vale, pues avanzamos. Vamos aquí a entreno. Yo creo que me los voy a saltar ya. Pues tantos hechos, creo, ¿no? Me sorprende porque creo que deberían de salirme otros entrenos diferentes. Pero bueno, me falta creo que uno de centrar como a unos círculos, unos cubos o algo así. No sé. Bueno, encuentro contra el Cartagena, chicos. Estamos ya en la reta final del mes de noviembre. Un rival a priori fácil. Veremos a ver, ¿no? Las Palmas han ganado su partido, parece. Y bueno, ahí está el plantel. Voy a hacer cambio de equipación, ¿eh? Porque se diferencia bastante mal, tío. Creo que visitante y visitante y así se ve perfecto. Dicho y hecho, a por el Cartagena, ¿eh? Esta gente hay que darles, tío. Durán de Paul, eso es. Dale lago. A correr los Lakers. Dale lago. Qué buena. Esta es nuestra, ¿eh? Esta es nuestra, ¿eh? Eso es, tío. Me he frenado, he intentado asegurar. Y ahí está lago. Esta vez nos falla. Nada más empezar el partido nos pone el 0-1. Ahí está. Vamos a poco que dice. Vale, esa es nuestra. Ay, qué pena. Me gusta. Bueno, de recuperar fácil. Aquí casi nos meten el empate, ¿eh? Vienes quieta ahí. La salvamos. No. No, dura un poquito más la posesión. Ahora vamos a ir a lago y a correr. Qué bien, chaval. Ahí está, ¿eh? Nada, brutal. 0-2. Este partido tiene que ser nuestro, ¿eh? Taconcito. Presionamos que se puede robar, hombre. ¡Ojo! Mi hombre, Marc. Pero bueno. Vamos, Vicente. Qué buena esa. Vale, Mateus. ¡Mucho alto! Vale, Mateus. No hay fuera de juego. Ha sido justo al límite. Esta es tuya, Mateus. ¡Ay, qué malo es! Le he dado un toquecito, tío. A levantársela, loco. A ver qué nos traemos arriba de la delantera. No sé si ahí en la realidad están buscando... A ver, han fichado a Kai, ¿no? Evidentemente, si se asciende con este Razzi la temporada que viene y se vende a Mateus, probablemente tendremos capacidad económica para traer a alguien mucho mejor de lo que a lo mejor esté sonando. ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos, Paul! Vale, Vicente. Tocamos. Esa es. Esta sí, Mateus. ¡Vamos! Ahí está, tío. Ha costado. Ha costado meter ese último gol. La verdad que Mateus, pues bueno, va un poco renqueando. Hace lo que puede. Pero oye, aún así, doblete. Pues ya os digo, seguramente la temporada que viene vendamos a Mateus en verano. Porque, bueno, ya sé que ha salido del equipo y tal. A ver esto, yo no voy a hacer todo igual, igual de cómo lo esté planteando el equipo y tal. Porque aquí, a partir de que empieza la partida, nos puede ir mucho mejor de cómo le vaya el Racing en la realidad. Y no tenemos por qué ir a los fichajes que hace el Racing. Sino podemos ir a fichajes un poquito más top si nos da la pasta. Y tenemos opciones de que las tiradas hay viabilidad para ello, ¿no? Pero me molaría mucho traer a Camello, tío. Creo que se llama Sergio Camello, ¿no? De nombre de Pila. Estaría muy guapo como, digamos, sustituto o futuro, digamos, cambio por Mateus. Y, evidentemente, con el sobrante, porque Camello no se lo llevaría todo. Más la pasta que no te parla de temporada que viene, traerá a lo mejor algo en defensa. Que Germán está muy, muy en la mierda y creo que ni siquiera va a renovar. O sea, que, bueno, habría que mirar un poquito cositas, ¿no? Partido contra Alíbar ahora, señores. Vamos a ver qué tal. Creo que es el último partido del mes de noviembre, ¿no? Vamos, debería. Está siendo largo noviembre, ¿eh? Y Sangali quiere un traspaso. Ojo, ¿eh? Bueno, a ver, no me importaría. No está jugando una mierda, ¿eh? Pero si te digo la verdad, creo que le vendería la temporada que viene, ¿eh? Sinceramente. Creo que ahora mismo no voy a aprovechar esa pasta y me vendría mejor para la temporada que viene, ¿eh? Vale, sí, es el último partido. Ya entraríamos en el mes de diciembre, que tenemos, como veis ahí, cuatro partidos más. Y tras eso, Granada y luego el debut en Copa ya en enero, ¿eh? Pues venga, a darle caña a ese Eibar. Por aquí todo perfecto, nada que decir. Pues venga, al Sardinero, a ganar. No se la puedo abrir la banda. Ahora, juega la Lago de primeras. Mateus. ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Ha dado Mateus con la mano o algo? Parece ser que sí, ¿no? Era buen centro, tío. Igual debería haber puesto al segundo para que rematara Íñigo Vicente, que venía en segunda línea. A ver, Varela, qué buena apertura. ¡Ah, golardo, chaval! Ahí está mi hombre, el ambidiestro. Lago Junior, el pichichi de la liga. Eso es. Nada, que esta gente hay que ganarle. Con cuidado, ¿eh? Al palo. El rebote en Saúl. Venga ya, lo ha dado con la mano, tío. Saúl, hijo. No saltes con las manos ahí abiertas, tío. ¡Vamos, mi portero! Nos vamos. Nada, Varela, tío, en verdad es rápido, ¿eh? Se viene el ambidiestro, que te lo explica. ¡Vamos, ahí! Lago le está costando colocarse bien, tío. Está siempre por delante del Varela. De normal, porque le pongo que no defienda. Y no pillo las contras con Lago, tío. Qué buen pase, tío. Nada, gol. Venga, va, 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 que estamos ahí. Vamos, Lago. Igual me quedo sin campo. Qué pena, tío. Se han metido ahí muchas piernas de por medio. Bien, Lago ahí. Abrimos. Dale. ¡Qué olamos! Es un poco raro el gol, pero ahí está, ¿eh? Válido, válido. Mateus, que lo vuelve a hacer. Mateus va a romper el potencial a este paso, ¿eh? Vamos. Qué paradón de quieta, ¿eh? Pensaba que entraba fácil esa, ¿eh? Me queda muy poca opción de presión también. Uh, está chunga, ¿eh? Vienes quieta. Venga, 20 minutos. Qué bien ahí, mi hombre, mantilla. Pero no se roba del todo. Se viene Ríos. ¿Cómo no? Venga ya, la mierda gol que nos han metido, tío. No, al final nos empatan, ¿eh? Ya verás. El Newcastle está haciéndolo muy bien, ¿eh? También tiene ahí esa inversión de petrodólares. Pero no es el típico, digamos, jeque que viene ahí con prisa. Si no, lo están sabiendo fichar, yo creo. ¡Ojo de Cain! ¡Qué buena! Nada, típico gol que intentamos meter durante 20 años. Pero hasta que ellos no meten uno, no lo metemos nosotros, tío. En España el tema está en que es más complicado de ver por el tema del límite salarial. Vamos, Barilla. Técala. Cuidado ahí. Uf, qué bien, es quieta. Así es, Manolo. De que igual nos meten uno por hablar, ¿eh? Igual por bocaza nos meten esta jugada, ¿eh? Se viene. Vamos ahí. Ganamos al Eibar 4-2. Menos mal, pues ya vamos ahí unos cuantos partidos complicados. Sacando un punto tan solo. La derrota anterior. Así que bueno, oye, creo que ya era hora de ganar. De sumar de tres. Y vamos a ver qué tal lo hace el... Creo que era el Oviedo el que estaba segundo en la tabla, puede ser. Ahí está. Bueno, pues ahí veis que creo que ha pinchado o algo así, ¿no? O ha empatado, no lo sé. Creo que ha empatado a lo mejor, ¿no? Estamos a dos de las palmas. A uno del Oviedo que está por detrás nuestro. Y ahora tocaría jugar contra el Sporting de Gijón. Por aquí todo perfecto. Pues venga, le damos caña y avanzamos. Que parece que los entrenos están, como digo, todos hechos ya. Me sorprende. Porque me da la sensación de que creo que se nos ha quedado alguno por ahí en el tintero por hacer. Pero bueno. Oferta por Jabari. Vienen a por él, ¿eh? Nos dan medio millón. Te lo acepto de una, tío. Bueno, voy a... Ah, bueno, espérate. Tengo que ver si se quiere ir o no al Mumbai City Football Club, ¿eh? Claro. Las reglas. Dirás, Caps. ¿Qué haces con las reglas? Pues las reglas. Hay que ver si el jugador quiere o no, ¿no? O qué pasa. Vas a decir tú por él nada más y ya está, ¿no? Tú decides lo que te da la gana y se acabó, ¿no? Que algo de esto me preguntasteis la regla 4 que no la entendís alguno y que se la he podido explicar de nuevo. La he reformulado. A ver si ahora se entiende bien. Los jugadores que rechacen una oferta de fichaje para venir a nuestro club no podrán volver a ser contactados para intentar traerles hasta el siguiente mercado de fichajes. Creo que es sencillo. Si ahora en verano, imagínate, estamos en verano y rechaza venir, pues ya hasta invierno no puedo volverlo a intentar. Solo para cuando vamos a intentar fichar. Para las ventas, no. Para las ventas, pues cada vez que llega hay una tirada diferente, ¿vale? Vender jugador. Ya sabéis, cuando queramos vender a un jugador tendremos que hacer una tirada para ver si el jugador quiere irse o no, ¿vale? O sea, que lo mejor es primero ver qué quiere hacer el jugador y luego ya nosotros decidimos, ¿no? Vale, hay que ver el equipo del rival. ¿De qué equipo es este, tío? Mumbai City Football Club. Una mierda de equipo gorda, ¿no? Este de aquí se va a marcar un Mariano y no se va a querer de aquí ir en la vida. ¿De dónde es esta gente, tío? A ver cuánto en la India, loco. Bueno... Bueno, a ver, ¿eh? Una estrella. ¿Y nosotros cómo estamos ahora mismo? ¿Habremos mejorado con la subida de medias y tal? Dos y media, ¿no? Vale, pues yendo a las reglas, cuando como tiene dos y media, pues son una y media menos, ¿no? Una y media menos. Si el equipo al que va tiene una estrella y media o más de valoración menos que el nuestro... Vale, no se va a ir ni de coña. O sea, solo aceptaría irse y sale el cinco. No se va a ir. No, ya te digo yo que va a decir... Mira, vete tú, si quieres, ¿sabes? Claro. Dice, mira, ¿qué hago en la India yo? ¿Sabes? ¿Qué hago yo en la India? O sea, ¿eres tuto o qué? Por favor, ¿eh? Nada, pues rechazamos, chicos. Es lo que hay, ¿eh? No se quiere ir. O sea, no... Me hubiera venido bien venderme, la verdad. No te voy a negar. Pero, bueno, sigue transferible. A ver si llega por ahí algo. Madre mía, la foto que le han hecho ahí a Ekaen, ¿eh? Mira, llega otra. Llega otra de... ¿De dónde es esto? Del Christian Sun BK. Madre mía, ¿y esta gente dónde es, loco? ¿Qué tipos de mierda son estos? Me ayudáis, ¿eh? Si me lo buscáis vosotros, porque la verdad que es linda. Bueno, quedados con que tenemos dos estrellas y media. Vamos a ver esta peña de dónde es. Bueno, de dónde es, no. De cuántas estrellas tiene. Aquí está. Uno y media. Bueno, es una más baja. Así que, yéndome a las reglas. Si es una o media estrella menos o igual que el nuestro. Pues, bueno, aquí si sale el uno, el dos o el tres. El jugador rechazará y sale el cuatro o el cinco. Aceptará. Hay un número más para que acepte. Vamos a ver qué sale, señores. Madre, macho, qué pesado el tío este. ¿Te quieres ir? Le voy a acabar despidiendo, te lo digo. Le voy a acabar despidiendo, porque va a los dos duros que nos van a dar, tío. La de por culo que está dando. Le vas a ir, pero libre, crack. ¿Cómo sigas así? Bueno, pues nada. Rechazamos. Y se viene el partido contra el Sporting. Pues, venga, vamos a darle caña, señores. Partidazo contra el Sporting. Ahí está Durdevich. Defensa de cinco, tío. Creo que es la primera defensa de cinco a la que nos enfrentamos. Marsa atrás. Esto va a estar jodido, pero bueno. Vamos a por ello. Disfrutaría, ¿no? De cuando a Breton Díaz, ¿no? Lo encontraron en Football Manager y... Y supieron que era disponible para Chile, ¿no? ¡Ojo, eh! Quieta. Vale, buena. A ver si la puedo abrir. Buena, papá. Nos meteo, Mateus. Pégala. Cuidado, Manolo, después de abajo. ¡Ay! Siempre el que más me ha gustado es JJ o Kocha. Supongo que por el FIFA sabrá quién es, ¿no? Lo descubrí cuando jugaba en el Bolton hace muchos, muchos años. Y luego investigué un poquito, vi vídeos de él y tal y me encantó. ¡Varela! ¡Arriba! Ya se podía haber puesto amarillas o algo. Cuidado ahí. Bueno, se viene. ¡Vamos, Ezquieta! ¡Qué paradón, tío! Durísimo el partido este, ¿eh, tío? Pero bueno, por lo menos ellos, la verdad, que de cara a portería han tenido alguna, pero muy flojita, ¿no? En plan, sin mucho peligro. ¡Vamos, Varela! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Tírate larga otra vez, Vicente! ¡Pégala! ¡No llega ahí ni de coña! Va, el agua, hay que hacerla, ¿eh? En corto. En corto. De primera, Varela, tío. De primeras. De primeras, hombre. Sigue Varela. Pero ¿y ese tiro, tío? O sea, era la jugada más clara para hacer gol, ¿eh? Estaba solísimo. Mira el agua, tío. El corre camino. ¡Toma esa! ¡Vamos! Transmitir ahí el vicio, ¿no? La verdad que estaba muy chulo. Yo quizá un poco... A la larga se me hacían un poco pesada, ¿no? Las cinemáticas tan largas. Igual, en vez de que la primera temporada sea la única con cinemáticas, podrían hacer que duraran dos temporadas. Y de esa manera, pues, que los diálogos se partieran en dos. Porque es que a veces se me hacía quizá un poco largo, ¿no? Pero por lo demás, juegazo, tío. Por lo demás, juegazo. Y creo que lo del tema del parque y tal también, cuando tienes un buen PJ, está guay. Bueno, pues nos empatan, tío. Madre mía. Tres días para meter un gol. Primera que tienen ellos en el kick of leach. Y hasta luego, Mari Carmen. Y ahora lo peor de todo es que no tengo a nadie arriba. No tengo al Cedric, que he estado un poco dopado. Pero claro, solo Cedric contra el mundo no es Lago Junior, ¿eh? Pero sube la, Vicente, rápido. No, no, lo peor que podía pasar va a pasar ahora, que nos meten el gol. Es que claro, es que claro, es que claro. Venga, Cedric. Es la última, tío. Qué pena, ¿eh? Ganar el Sporting, tío. Qué asco de partida. Hemos estado todo el rato arriba. Luego han tenido dos llegadas al final. Y dos goles, tío. No se refleja las estadísticas del partido que hemos vivido realmente, ¿eh? Qué pena, tío. Bueno, es lo que hay, ¿eh? Voy a ponerle, por cierto, que se me va a olvidar las botillas ahí a... Mira, otra oferta por aquí. ¿De quién, tío? Bueno, el Carlyle es más sencillo de encontrar, tío. Menos mal que sea un equipo que parece que es un poquito más conocido, ¿no? Vale, pues sistema de juego. Importamos. Vamos a ver ese Carlyle dónde anda. Inglaterra. Entiendo que tercera división, ¿no? ¿No? ¿Segunda? No, está en cuarta, chaval. Ostras. A ver... ¿Dónde está el Carlyle? Aquí está. Una estrella, tío. Bueno, pues es muy improbable, ¿eh? Ya sabéis que tengo que hacer tirada y solo el 5 le daría la opción de salir, ¿no? ¡Vamos! Nos quitamos de en medio al mierdas este. Vale, pues se le vende ya, ¿eh? Acepto lo que me hayan puesto, ¿eh? No voy ni a recatear. A tomar por saco ya, hombre. Se ha acabado. Increíble. Lo mejor del día ha sido vender a este paquetazo. Voy a... Voy a editar, por cierto, a... Voy a editar, por cierto, al tío este. ¿Dónde está mi colega? Mi colega, mi colega, mi colega, mi colega, mi colega. Varela, aquí está. Y vamos a meterle alguna botilla guapa, ¿no? A ver si por ahí hay algunas chulas. Yo le voy a meter aquí unas Nike, ¿no? Unas Nike potentorras. Buah, estas están todo, ¿eh? Pero blanquitas también. No hacen el apaño, ¿eh? Quiero unas Nike para la estrella, ¿no? Están oranjitas. Nada, tío, la mierda. Ha sido... Uy, es que estas están bien, tío. Buah, guah, guah. Las Legend Elite esas están... Enflama, ¿no? Y al hilo un poquito también de las botas, también me gustaría cambiarle el dorsal. Y visto que el 8 está libre, pues creo que de entrada le voy a poner el 8, que ya creo que se le ha ganado. El 17 del rey de la finta del sprint de Joaquín está muy bien, pero ni el 8 en el 17. O sea, ni el 12 en el 17. El 8. Creo que el 8 no está nada mal. Un jugador que también podría jugar realmente por estadísticas más atrás. Porque tiene buen pas y tal. Le falla un poco la defensa, pero podría ser MC. Así que bueno, me mola el 8 para él. Hay cambio de posición para Lago, pero ¿por qué no me avisas tan mierdas, tío? O sea, que hay igual de media, ¿no? 72. Bueno, de hecho ha subido un punto de media. Lago con 32. 31 añitos todavía, ¿no? Bueno, ya está a punto. Yo creo los 32. La realidad los tiene ya. Así que bueno, avanzamos, señores. Oferta del South for City. Pero bueno. Vamos a ver, ¿no? Ya que estamos. A ver, plantilla. Sistema de juego. El South for creo que también está en cuarta división, me parece, ¿no? Inglaterra. South for City. Una y media, ¿eh? Pues sería el 4 y el 5, creo, ¿no? Entonces. Vale, pues hago tirada. Vamos para allá. ¿Por qué no se ve? Ahora sí. Que estaba yo sin la cámara. No me va a dar con el 5. El 1. Pues no. Al South for no se quiere ir. No les cae bien la gente en South for, no. El Beckham S. El Geeks creo que se llama. Son unos mataos. Son unos mataos. Nada. No me mola. Prefiero irme al Carlyle. Que iba toda la vida en cuarta. Sí. Sí. No tienen dinero. Están jodidísimos. Pero creo que el proyecto me gusta más. Ya estaría. El Sarah. Yo con que se vaya soy feliz. A ver si firma la salida antes de que termine el episodio. Estaría bien, ¿no? Bueno, por aquí están todos los entrenos de locos, ¿eh? Pues nada. Eso que nos llevamos. Y... Llegaría el partido, pero... ¡Ahí está! ¡Vamos! Ayub Javari. Se marcha. Nosotros que nos alegramos. Que le vaya bien la vida. Oferta excelente, ¿no? Al final. Maravilloso. Se irá cuando se abra el mercado invernal. Y nos darán 3.75 más de lo que ya tenemos para fichar, ¿no? Más o menos casi los 2.5 millones tendríamos en total, ¿no? Bueno, pues no ha estado mal, ¿eh? Bueno, nos dice ahí para el final. Señores, actualmente la tabla tras la derrota contra el Sporting. Caemos a tercera posición de nuevo. Estamos a 2 del Oviedo y a 5 de Las Palmas, ¿no? Que no ha perdido ningún partido todavía. Es brutal el ritmo que llevan. En cualquier caso, por aquí vamos a ir parando en el día de hoy. Enseño por ahí un poquito cómo va el tema de estadísticas de futbolista. ¿Por qué no se ve, tío? Bueno, hay que entrar a verlo. Junior. Ahí está. Lago Junior Pichichi con 18 goles en 19 partidos. Empiezan a tener problemas para mantenerle el ritmo al africano. Sin duda el Costa Marfileño dando de que hablar en la temporada en la que vuelva tras esto a la Primera División, ¿no? Lo dicho, familia. Por aquí vamos a ir parando. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Lo próximo ya en el siguiente. Like, comentario. Gracias por el apoyo. Y nos vemos en la próxima. Así me instalan también en X. ¡Chao!